La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A SuperHiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita a tu SuperHiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado de tu suerte. Este es el sorteo 3.499 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 5366. Juguemos La Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de convertirte en millonario. Son 34 millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota el número 5. 5565. 5565 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 29 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde Calamar en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que paga ganar. Feliz noche para todos. ¡Sub iscribie al canal y no! ¡Feliz noche para no hablar! ¡Felicios! ¡Up a censorship! ¡Oh sí! ¡Cuál es tu! ¡Gracias! ¡No, no!